El Hotel Posada La Hacienda se encuentra a 5 minutos a pie de la plaza principal de Tapalpa y la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. Tiene una decoración rústica y un patio central con una fuente. Las habitaciones y los apartamentos disponen de muebles de madera, armario, sofá y baño privado con ducha. Los apartamentos también cuentan con una zona de cocina con nevera y fogones. Los huéspedes pueden obtener precios especiales en el restaurante Mifonda, a 100 metros. Además, a 5 minutos a pie hay algunos locales de restauración. El Hotel Posada La Hacienda se encuentra a 5 minutos a pie de la estación de autobuses y a 15 minutos en coche de Lago Nogal. El Aeropuerto Internacional de Guadalajara está a 2 horas en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com El Aeropuerto Internacional de Guadalajara está a 3 horas en la sección de Mountain.